Nuevo segmento de nuestro programa de hoy, volvemos a Río Tercero, seguimos analizando las particularidades de la nueva tolva de la empresa Scanelli, dialogábamos con Enrique Tarquini, uno de los ingenieros que tuvo a cargo el desarrollo de este nuevo implemento, esto nos decía. Volvemos en este bloque a Río Tercero, para continuar analizando en detalle la nueva tolva de la empresa Scanelli, la más grande del mercado en este segmento. El nombre Evo es una abreviatura de evolución, de la palabra evolución, y es porque técnicamente nosotros consideramos que representa una evolución a partir de la línea Magnum, en el sentido de que la línea Magnum es muy eficiente en un determinado rango de capacidades, superado ese rango ya teníamos problemas de compactación de terreno y esas cuestiones, entonces esta tolva, este modelo Evo, no viene a reemplazar la tolva Magnum, pero viene a complementarla en capacidades mayores. Evitar la compactación era uno de los principales puntos a tener en cuenta. Para ello, desde el área de ingeniería se trabajó en un concepto equilibrado, distribuyendo la carga en las ocho ruedas y la línea de pisado del implemento. El tema de la compactación nosotros lo que hicimos fue agregar suficiente cantidad de neumáticos, de ruedas, de un radio importante, y en este modelo al colocar ocho ruedas nos quedó una carga máxima con una buena distribución de ejes y un buen sistema de articulaciones para el copiado de terreno, la carga máxima por neumáticos nos quedó en 7,2 toneladas, que es equivalente a una tolva de dos ejes, una tolva de 14 toneladas, digamos. O sea, este modelo daría para también, en un futuro, pensar en una opción de mayor capacidad también. También, digamos, nosotros con esta configuración de neumáticos, de ocho neumáticos bien articulados, logramos un copiado de terreno y una distribución de carga en los ejes óptima, digamos, lo más uniforme posible. Inclusive, se pensó en aumentar la trocha, la tolva tiene la trocha del tren delantero más grande que la trocha del tren trasero para evitar la repetición de pisadas, con lo cual optimizamos más todavía el tema de la reducción de la compactación del terreno. Así como la compactación era uno de los puntos determinantes a solucionar y a tener en cuenta, otros aspectos muy importantes en el desarrollo de este implemento fueron la maniobrabilidad y la estabilidad. Esto nos decía el ingeniero Targuini. La maniobrabilidad nosotros tuvimos que dejar, digamos, de lado la característica principal, que es la línea Magnum sobre el uso del plato y balancín. Se reemplazó eso por un sistema de balancines laterales con riendas longitudinales que nos permitió lograr un radio de giro de 11,5 metros de radio interno, o sea que la tolva gira en un diámetro de 31 metros, sumando el ancho de la tolva, que es equivalente aproximadamente a dos plataformas de cosechadora. Entonces, abriendo, digamos, yendo y viniendo la cosechadora, nos queda el espacio para girar dentro del ancho de una plataforma normal de las que hay hoy en el mercado. Lo que es la estabilidad también mantuvimos lo que es la característica preponderante de la línea Magnum, de mantener el centro de gravedad lo más bajo posible para evitar las oscilaciones, tanto longitudinales como transversales, que son tan dificultosas y molestas en el uso de este implemento, ¿no es cierto? Porque ustedes, nosotros, al tener ese tipo de oscilaciones, no nos permite desarrollar velocidad y eso hace que disminuya la eficiencia en sí del implemento en el uso. La velocidad de descarga es otro aspecto importante. Para ello se adecuó el diseño buscando lograr la máxima eficiencia del implemento. Entre otras particularidades, se puede remarcar la capacidad de tubo de descarga, su ángulo de inclinación y el tratamiento especial de los materiales utilizados para aumentar su durabilidad. Digamos, lo que es el tubo de descarga para mejorar la eficiencia en general de todo el implemento, se aumentó, digamos, el diámetro interno del tubo de descarga, se desarrolló un tubo que, digamos, nosotros en la línea Magnum tenemos 450 de diámetro interior y 500 de diámetro interior. Este modelo tiene un diámetro interior de 580 milímetros. Eso nos da una capacidad de, digamos, de descarga de 12 toneladas por minuto para bajar lo más posible el tiempo y estar acorde, digamos, con los niveles de eficiencia que estamos pretendiendo para este implemento. Inclusive, al tubo de descarga le dimos una inclinación hacia el frente para facilitar el contacto visual de parte de la persona que está manejando el tractor, digamos, desde la posición del tractor va a tener más, un mejor contacto visual de la descarga para controlar el derrame de cereal cuando, digamos, carga el camión. Eso, digamos, también ayuda a hacer un buen trabajo a campo, ¿no? Por estos días la tolva está siendo probada a campo. La idea es terminar de ajustar este implemento para poder ponerlo en línea de fabricación y venta el año que viene. Fundamentalmente, el objetivo es el desarrollo de tolvas aún de mayor capacidad. Esta nueva línea, en lo que es toloto descargable, tiene todo un potencial para pensar en otro modelo de mayor capacidad que este. porque nosotros, digamos, con esta distribución de carga que hemos logrado, nos abre un panorama para pensar en otro modelo más grande, inclusive, que este. Pero, obviamente, que está todo relacionado con lo que es el parque de tractores y demás, ¿no es cierto? Porque es una máquina que, por ejemplo, esta máquina, los primeros ensayos que hicimos son con 180 CV. Pero, bueno, evidentemente, hay que seguir probando en distintas condiciones, ¿no es cierto? En distintos tipos de suelos y demás. Dejamos este tema. En próximos programas vamos a continuar analizando distintas particularidades de esta tolva. Momento ahora de una nueva pausa. Enseguida continuamos. Ya venimos con estos contenidos. En el segmento que viene, estaremos en el noroeste cordobés. Desde Deam Funes, seguiremos analizando la actualidad de la ganadería en esa región. Ya continuamos. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.